Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo soltero, sábado 13 de mayo de 2017, presado por los cielos, certificado nada más y nada menos que por la carta de la fragilidad en el trabajo para los solteros, el diablo y por supuesto la carta de la esperanza. Serán los cielos los que se expresarán para usted con respeto y cada una de dichas cartas deberán de certificarle la información. Comenzamos para los amigos y las amigas solteros, solteras, comenzamos por la carta de la fragilidad, nada más y nada menos, carta de la fragilidad en el trabajo. Se está hablando de ausencia, se está hablando de déficit, se está hablando de que como que deseas más más pero no encuentras, de alguna manera no encuentras ese más que tú deseas, no encuentras ese más que tú anhelas, por lo tanto simplemente estás como esperando, estás como a la espera, ¿ok? Para los solteros en el amor, la carta del diablo, la carta del diablo para los solteros en el amor viene a ser referencia a que hoy se puede destapar el ímpetu, hoy se puede destapar nada más y nada menos el deseo, hoy se puede destapar todo el entusiasmo en el amor, eso se lo certifica el diablo a los solteros. La esperanza a nivel personal, la esperanza a nivel personal viene a ser referencia nada más y nada menos a que tendrás mucho deseo, podrás abrir tus brazos a los cielos y lograrás así con el corazón avanzar en medio de la desesperanza y las tinieblas. Bien, amigos, amigas, solteros, me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos, certificado por la fragilidad, el diablo y la carta de la esperanza, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de comprensión. Recuerden, este fue el horócopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.